Bueno, estamos ya en la mesa de interlínia semanal, me acompañan Denise Hernández y Javier Bravo. Y bueno, yo creo que el tema, bienvenidos ambos, gracias. El tema que quiero que tocamos esta vez es lo relacionado a esta tercera marcha de defensa de derechos de las mujeres y contra el feminicidio, una... pues algo que se ha convertido ya en estos tres años, va a ser su tercera edición, en un punto muy significativo de la agenda de Guanajuato y creo que ha tenido efectos, la marcha como símbolo de toda una lucha que se da todo el año, por supuesto, porque ha logrado cambiar mentalidades, algo complicado en un Estado como este. Claro, creo que más allá de la marcha es el esfuerzo que han realizado las organizaciones de defensa de los derechos humanos de las mujeres, lo que ha permitido el que cambie la mentalidad de los y las guanajuatenses, porque finalmente la violencia ha sido mucho más visibilizada, ahora tenemos conocimiento de lo que es un feminicidio, de cómo debe ser una mujer tratada, cómo no, y qué es lo que merece una mujer cuando se acerca a una institución encargada de impartir justicia. Entonces, desde ahí está cambiando la mentalidad de la gente y creo que no sólo de las mismas mujeres, sino también de los hombres, que son parte primordial del cambio. Yo creo que es un buen momento para hacer un corte de caja, para ver en qué momento estamos, cuál es el cuadro que nos enfrenta en este momento toda la organización de organizaciones de derechos de las mujeres, porque comienza entonces a suponerse un fenómeno, que es el de la utilización del tema, de la lucha en contra de la violencia contra las mujeres, su reconocimiento, no solamente en esa asignatura, sino también en la participación política de la mujer, su acceso también a los puestos públicos de alta decisión, porque entonces esto, ya en ese contexto, ya con la lucha de las organizaciones, ya con la presión social que estas están ejerciendo, empieza a ser también tomado este tema como rehén político, como una bandera mal usada, y creo que uno de los primeros síntomas es precisamente este reclamo airado, sin sentido, que realiza la consejera del Instituto Electoral, llamando a las... Dolores López. Dolores López, al llamar a las activistas a que defiendan su causa, y su causa, que me perdonen, pero no tenía un sustento legal, me refiero pues a la asignación de las posiciones plurinominales, bueno, finalmente fue una lucha que ellos encabezaron sin este soporte, o sin tener ese soporte completo, pero yo creo que ese es el asunto que nos puede dar pie a reconocer lo que viene, puede dar pie a reconocer cuáles son las nuevas dificultades que nos enfrentamos, y creo que un ejemplo de ello es precisamente el señalamiento que hace Verónica Cruz, ayer en entrevista, de lo que sucede ahora con el Poder Judicial, si ya logramos que se tipificara de esta manera el feminicidio, ahora hay que aplicar estos mismos criterios ya en efectos legales, en efectos reales, para que no solamente la Procuraduría lo tipifique, sino que también el Poder Judicial condena estos delitos. Así es. Bueno, yo quería comentar en relación a lo que decía Denis, que ha resultado más fácil o relativamente menos complicado lograr un cambio en la percepción de los ciudadanos, de la opinión pública de Guanajuato, que de la propia autoridad, la autoridad, sobre todo en Guanajuato, donde está gobernada por el PAN, se ha mostrado más reacias, sigue avanzando a regañadientes. Yo creo que lo que más los movió en el caso del gobierno del Estado fue esta espada de Damocles, que así la sienten ellos, no es lo que significa el instrumento jurídico de la alerta de género, pero el hecho de temer que en Guanajuato, como están a la casa de premios, ya vemos que Márquez está nombrado el mejor gobernador panista del país, que creo que ya nomás quedan dos, entonces está bien, y el Estado con la mejor dinámica económica y el Estado, etcétera, parecía ser que le diría mucho temor a que una alerta por violencia de género le empañara un poco sus logros y la imagen que se ha logrado en el exterior, y eso nos hizo ponerse a chambear y aceptar muchas de las propuestas de las organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres, cosa que ha sido positiva. Pero el cambio de mentalidad es fragmentario, es todavía, digamos, político para evitar este tipo de situaciones y no porque en realidad la transversalidad de las políticas públicas haya empezado a operar. Y una prueba la tenemos en la que está vacante el Instituto de la Mujer desde hace, ¿qué? ¿Dos meses? ¿Dos meses? ¿Dos meses? ¿Dos meses? Sin que se tome una decisión, esperando ahí a ver qué panista se desocupa. No hay una definición en algo que debería ser urgente porque es la instancia encargada de vigilar precisamente esa aplicación transversal. Sobre lo que dices, el Poder Judicial es parte de esto, ¿no? No se está aplicando la perspectiva de género en el tema de los juicios. No está pasando con los feminicidios, pero los feminicidios son la parte menor, son la punta del iceberg. La que está bajo el agua es muchísimos casos de violencia que por fortuna no llegan a la muerte de las mujeres, pero donde se puede empezar a prevenir de manera más efectiva y a mandar mensajes de no a la impunidad. No hay necesidad de llegar al feminicidio y castigar con 70 años al feminicidio, porque se pierde la vida de alguien. Y ahí el tema es erradicar la violencia homicida o feminicida en este caso previendo cuando hay mil síntomas anteriores que conducen hacia allá. O sea, un feminicida dio muchas señales de que estaba en ese camino que puede llegar hasta allá o una mujer víctima de feminicidio también dio muchas señales de que estaba en peligro y ahí es donde no están funcionando las autoridades y las políticas públicas. Considero yo que hay varios puntos importantes sobre el funcionamiento de las instituciones públicas. Justamente ayer Verónica Cruz señalaba que a partir de que se solicita la alerta de violencia de género para Guanajuato hay instituciones que han avanzado sobre todo en el aspecto de impartición de justicia para las mujeres víctimas de violencia. En este sentido, por ejemplo, la Procuraduría de Justicia del Estado mencionaba ella algunos ministerios públicos ya son más aptos para resolver este tipo de problemas. sin embargo, todavía existen algunos espacios en donde se ha quedado a deber tal es el caso del Poder Judicial. Pero me parece muy interesante el hecho de que Verónica Cruz una mujer tan aguerrida que parece que nunca está conforme por fin diga estamos avanzando. Y eso es una muy buena señal me parece a mí. Es un parámetro porque también dice no hay que bajar la guardia y por eso la marcha de mañana es importante. A mí me parece muy importante señalar que se está avanzando también reconocer algo que hace Verónica Cruz reconocer el trabajo de Anabel Pulido al frente como encargada de despacho del IMUJ que tal vez sería buena idea que la ratificaran si verdaderamente está haciendo bien su trabajo que está mejor informada que está mejor informada que la que nombraron titular originalmente mucho más informada Marta Rodríguez y también ver este asunto de que hace falta caminar un poquito más que a todo esto no hay que restarle el hecho de que fue una lucha bastante fuerte y fue el estar en el estire y afloje y tener estas resistencias por parte de todas las autoridades no nada más por parte de los operativos los agentes del Ministerio Público sino también con personajes como el propio Miguel Márquez Márquez que estaba reacio a reconocer cualquier tipo de violencia contra las mujeres o de omisión de su parte exactamente y que finalmente ni siquiera tenía ganas él no de mantener un contacto con organizaciones de la sociedad civil como en algún momento lo hizo notar en alguna declaración en la que pues desdeñó a las libres entonces al no incluirlas en el consejo para la justamente primero no las incluyó y después tuvo ahí una declaración bastante desafortunada en la que las hace a un lado por completo y yo no tengo nada que hablar con ellas y pues esta hace razón del mejor gobernador de todo México para con la sociedad civil según los panistas exactamente el mejor gobernador panista según los propios panistas y no es menor también recordar que antes de que incluso empezara este tema en boga digamos que tuviera esta crisis prácticamente por los índices mismos que se estaban registrando él se adelantó a promulgar o a proponer una ley de equidad o de igualdad entre hombres y mujeres ese fue el único acercamiento digamos antes de que el asunto se volviera políticamente difícil para él hizo un acercamiento con organizaciones de la sociedad civil y recordemos también el consejo estatal para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer ambos actos los hizo con organizaciones civiles que no le imponían o no le presentaban ninguna discusión al tema que no le representaban ni siquiera una interlocución no le representaban a él ninguna dificultad política para poder tener un espectro mayor sobre el tema a modo consejos a modo acercamientos con organizaciones que sabía él estaban de alguna manera cautivas por el presupuesto público hay que decirlo reciben generalmente buenos presupuestos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social son ya parte del padrón de beneficiarios cosa que no hay ningún problema está bien cumplen con los requisitos está perfecto pero por qué no hacer un aspecto plural por qué no hacerlo incluso cuando el tema se vuelve todavía más crispado con el advenimiento de una alerta de género bueno son retos que todavía faltan en el gobierno estatal muy bien y nada más recordar algo importante que decía ayer Verónica Cruz respecto a esta asignación por parte del IEJ cuando el IEJ menciona bueno más bien el IEJ determina que va a dar paridad en el Congreso del Estado pues para muchos sí fue como una sorpresa bastante grata sin embargo como tú mencionabas hace un ratito no estaba pues legalmente bien sustentado porque al final sí violentaba ciertos derechos político-electorales de ciertos personajes pero sobre todo yo creo que lo que más les afectó fue la cuestión de que ellos son un órgano administrativo y no jurisdiccional por lo que no pueden interpretar ni siquiera la jurisprudencia ellos tienen que aplicar cómo están las cosas fue lo que los hizo muy débiles en ese sentido que fue una excelente intención me parece pero no estuvo bien operada la misma Verónica Cruz decía ayer si hubieran tenido una mejor operación desde el principio a la hora de la integración de las listas e incluso si en el legislativo se viera la posibilidad de que las mujeres sean las que encabecen estas listas otro gallo les hubiera cantado la operación que ellos intentaron hacer hubiera salido excelente ahí es donde yo creo que el tema fue cooptado políticamente por ellos porque de tener una real intención desde la reforma política se hubiera hecho ya una modificación en ese sentido sin embargo ya cuando el tema es o sea los congresos deberán estar integrados en forma paritaria y cuando no se logre se usarán las listas plenominales desde el inicio pero no ya cuando el tema es ya es boca de todo un conejo sacado de la chistera y ahí es donde la consejera Lolita López se sale totalmente de tono cuando les pide a las organizaciones feministas que vayan y protesten realmente hay que entender que las organizaciones feministas no están interesadas en las en las posiciones políticas exactamente en la agenda de las mujeres políticas eso hubiéramos mandado a las de no queremos más diputadas queremos que las mujeres las atiendan en los ministerios públicos y las atraten como víctimas cuando son víctimas de violencia tiene que ver con la praxis no con una cuestión política de quienes son porque además entonces le contestan a Lolita pues ya te queremos ver en una manifestación de defensa de derechos de las mujeres pero más allá de eso creo que un asunto muy interesante que mencionó ayer Verónica Cruz es esto va más allá de la paridad o sea porque podemos tener exactamente 10 mujeres 15 mujeres y 15 hombres dentro de cualquier institución y aún así seguimos viendo mujeres que son incapaces de defender a sus congéneres y también que tienen un completo desconocimiento como en el caso recuerdo yo de Luxana Padilla que no tenía ni la más mínima idea de que es una alerta de género y es una secretaria de promoción política de la mujer dentro del partido de mayoría de aquí de Guanajuato que es Acción Nacional ¿no? no lograron sacar ni siquiera su agenda y dejaron varias iniciativas ahí entonces ahí la paridad se queda en un discurso que sí es muy bonito pero que finalmente termina no siendo eficiente para las mujeres además las mujeres políticas en las cámaras están sometidas a la disciplina de sus partidos políticos sí que naturalmente no se ve que haya muchos líderes o a los arreglos en el PAN ni siquiera tienen este esquema de que él sea un presidente y una secretaria general o viceversa son dos hombres entonces tampoco es avanzar mucho el caso por ejemplo de Rosario de la Vega en Salamanca en el 2009 haciendo una modificación y votando por un acuerdo con Acción Nacional vamos el hecho de la equidad de género en los aspectos públicos en los aspectos políticos en las posiciones de este tipo no garantizan esto porque es una lucha que tienen que tener las mujeres dentro de la política la mujer que todos los días sufre de violencia pues no le garantiza nada que una diputada haya más diputadas mujeres y que también hay personas que están haciendo cosas interesantes como no sé recuerdo también a Pilar Ortega o a Mayra Enríquez que finalmente están exigiéndole por ejemplo al gobernador que aplique pues un criterio mucho más abierto para incluir a las mujeres en puestos de toma de decisión que como ya sabemos no va a encantar pero por ejemplo ahorita Pilar Ortega está impulsando a Lucy Gallegos al cargo de director del Instituto de la Mujer en un esquema de solidaridad partidista debería abrirse mucho más no es porque sea mujer es porque es panista exactamente estamos de acuerdo que lo hacen en ese marco sí y aparte desde mi punto de vista la o sea el apoyo que Lucy Gallegos le ha dado a las mujeres ha sido como un asunto mucho más altruista y no una una cuestión de perspectiva exacto porque tiene que ser una panista es un reparto de cuotas bueno parece que lo dejamos aquí nada más me gustaría recordar las marchas mañana donde van a ser para tenerlo muy claro y los horarios me parece que es Celaya Guanajuato León y Dolores San Miguel es simultáneo a las 5 de la tarde así es y de repente desfases hemos tenido experiencia en otras marchas que de repente hay un desfase por cuestiones mínimas afortunadamente no ha sucedido nada León es Arco de la Calzada Guanajuato esta vez cambia de lugar es importante normalmente salía del Teatro Cervantes ahora se van a Palacio de Gobierno en la presa la glorieta que está ahí enfrente San Miguel y Celaya son los centros de la Ciudad de Cervantes así es así es los jardines principales así es muy bien bueno pues muchas gracias vamos Denise, Javier buena tarde vamos a concluir hoy la revista de la una y la semana también muchas gracias por acompañarnos soy Arnaldo Cuellar nos vamos el lunes aquí en punto de las 13 horas gracias buena tarde